hola amores bienvenidos a una comparación de perfumes me estaba preparando por aquí lo que son los perfumes de dolce y gabbana que cuando os hice la reseña de este perfume os comenté os conté que tenía pues muestrecitas tengo varias muestras de dolce y gabbana el clásico no y que la vamos a comparar con el nuevo dolce y gabbana de one gold aquí está os comento mientras voy sacando los comentarios sobre el de one en el que sí que quiero decir que mira tenía una muestra guardada en una caja por allá que era desde hace ya tiempo en mi caja de muestras la tenía desde hace ya tiempo esa muestra y tenía muestras de ese mismo perfume actual es porque yo no sé por qué pero viene a ser uno de esos perfumes que cuando haces compras online te mandan muchas muestras de ese perfume me suelen mandar entonces hice antes de empezar a probarlo en comparación con este otro perfume lo probé y me di cuenta que dura menos me dura más la muestra o el perfume de la muestra antiguo que el de la muestra actual no sé si es por el tiempo porque oler huele igual realmente el aroma es el mismo pero si es verdad que la duración del que tiene más tiempo era mayor que las muestras que me mandaban actualmente esto nos lleva al pensamiento de que en la actualidad muchos de estos perfumes que todos conocemos que son grandes ventas los están tocando en calidad o por esas razones que nos suelen decir de que quieren que terminemos pronto los perfumes para que nos compremos otro en parte pues esta es la realidad y sí que es cierto que lo que me duraba o lo que dura un de one este clásico de los perfumes anteriormente duraba más de lo que dura ahora aún así nos vamos a ir como os digo a lo que es el perfume de one gold que es la nueva edición 2021 de dolce y gabbana frente al del 2006 de acuerdo esta es muestra actual vale bien que os cuento intensidad y duración tener en cuenta que el gol vale os lo muestro en la caja para que veáis porque en lo que es la botellita no lo ponía que es el gol aquí es el gol intenso pero hay que decir que aún así el perfume de one que es un o de parfum tiene mayor duración y tiene algo más de intensidad no es un perfume intenso no es un perfume de una intensidad súper alta pero digamos que esa intensidad media la mantiene durante más tiempo de acuerdo se mantiene mejor esa intensidad de duración y queda por debajo el de one gold vale el oro bien cuando os hice la reseña de este perfume ya os lo comenté no son iguales podemos creer que son iguales porque si nos fuéramos a las famosas páginas de fraglántica y vemos las notas que nos describe nos damos cuenta de que tiene tanto frutas como flores que son iguales pero esa es la magia de los perfumistas ya que quizá y en un perfume que tiene casi las mismas frutas casi las mismas flores y casi el mismo fondo de vainilla tocándolo un poquito bajando la intensidad de las frutas y subiendo la intensidad de la vainilla tienes un perfume completamente distinto verdad que sí pues ahí va aquí va a costar mucho los gustos de cada uno de acuerdo porque si es verdad que el perfume de one pues no le gusta a todo el mundo bien el perfume de one cuando nos vamos a este perfume tenemos una parte frutal de melocotón lychee mandarina y ciruela pero es muy importante el componente floral de este perfume que se compone de azucena lirio jazmín de acuerdo qué pasa tanto la parte frutal que tiene este perfume que es como un conjunto como muy fresco muy luminoso y lo que hace es casi potenciar o unirse potenciando la luminosidad de las flores que se componen por lo menos a mí me llama mucho la atención la composición floral de este perfume en el olfato y digamos que esas frutas lo refrescan le dan como mucha vida mucha luminosidad frescor las hacen muy sabrosas en mi olfato digamos que predomina esa parte floral o al menos en este momento en el que lo redescubro tiene un fondo dulce de esa vainilla ámbar almizcle y vetiver pero en este perfume diríamos que es un acompañamiento un fondo en el que se le da un poquito de dulzor pero la vainilla no es la parte importante de este perfume porque es más importante más luminoso más fresco la parte frutal acompañada de lo frutal bien ya podemos ver por dónde va este perfume de acuerdo bien si nos vamos al gol encontramos algo distinto porque la vainilla que está en el fondo está potenciada en un perfume que no es intenso ya lo sabéis está potenciada tiene como más vainilla y entonces esas frutas que nos encontrábamos ahí aquí no hay leche sino que tenemos ciruela y mandarina hace que se vuelva un aroma cremoso frutal a mí me llama mucho la atención esa unión de la ciruela en la mandarina que hace como si efectivamente un poco no es cítrico es que no es cítrico esto es como una cremita de naranja no cítrica no fresca pero con una vainilla muy cremoso muy rico y sí que tiene esa sensación de aromas florales en el que tiene rosa jazmín y lirio pero por ejemplo aquí para mí es más una vainilla frutal y lo floral queda por debajo fijaros es como darle completamente la vuelta al perfume aquí tenemos para mí primero las flores refrescadas después por las frutas y en el fondo ese toque de vainilla que por supuesto le da sus matices le da sus sensaciones pero no es lo predominante y en el nuevo en el oro le dan la vuelta completamente y tenemos por encima la vainilla unida a las frutas con ligeras sensaciones florales que quedan por debajo bien perfecto bueno pues desde luego esto nos hace ver y entender que tenemos dos perfumes completamente distintos que por supuesto tenemos esa carencia de la duración en los perfumes que vemos que dolce y gabbana está descuidando en general ya sabemos siempre cada uno tiene sus experiencias hay gente que le encaja muy bien en la piel estos perfumes perfecto pero siempre tenemos que dar una crítica constructiva entonces bueno el aroma de ambos es muy singular cada uno son distintos se con este uso este nuevo uso de la vainilla se aleja mucho de la primera versión es verdad para mí son dos perfumes muy femeninos y me resulta curioso porque entrando en páginas de opinión de repente me doy cuenta de que el nuevo perfume hay mujeres que lo catalogan de unisex porque no sienten una vainilla dulce no es que no sea una vainilla dulce es que al menos para mí yo lo siento como una vainilla en el que no la han metido demasiado azúcar sino que tiene una vainilla light con el ligero dulzor de las frutas vale no le han metido caramelo no le han metido azúcar no le han sudado ese subidón de azúcar yo lo considero femenino igual que considero muy femenino este perfume de the one los dos son muy femeninos pero creo que está claro que el gusto personal por cada uno de vosotras va a depender mucho de lo que decidáis mira este perfume en el momento en el que lo probé no me volvió loca la verdad el de one pues dices está bien pero no era mucho de mi gusto y ahora que lo pruebo digo oye pues tiene su chispita es verdad que tiene su cosita huele rico huele bien digamos que es como un reencuentro en el que entra bien por el olfato quizá y en este formato no es algo que yo me lo compraría pero yo en mi gusto personal cuando he probado el gol me gusta mucho me ha gustado mucho y me a pena la baja duración que tiene en mí no vive o quizá y soy yo que no le potencio ese ese aroma pero en mí no es un perfume intenso no lo es qué pena pero no lo es bueno efectivamente entonces yo yo para mí elijo o elegiría este perfume del god me gusta me decepciona la duración pero es el que más me gusta de los dos aún así creo que los dos perfumes son bonitos son versátiles en cuanto a la época del año son versátiles para la edad para ponerse ambos incluso porque incluso el de one creo que es un perfume muy bonito con ese juego de flores y frutas que nos presenta y podría gustarle perfectamente a cualquier edad por supuesto siempre dándolo a probar para que les encaje o no esto siempre es muy personal no pero yo los veo femeninos los veo versátiles los veo ricos los veo agradables entonces y aún así pues yo quizá y en este momento no me compraría el de one vale pero este sí que me ha gustado sí que me parece muy rico y encuentro mucho gusto en cómo utiliza la vainilla eso yo por supuesto leyendo opiniones como siempre también he visto muchas personas que este nuevo perfume no les ha gustado no les ha emocionado y hacen críticas sobre él yo como siempre os cuento sencillamente lo que yo opino lo que a mí me gusta y lo que no me gusta sin dejarme influenciar por los por los demás así que en ese caso igualmente es lo que lo que os recomiendo es que probéis que probéis tengo una de mis seguidoras que por supuesto la ley en el que me decía que a ella este perfume le había durado mucho con lo cual ya lo sabemos si es que cada uno de nosotros es un mundo y lo que tenemos que hacer es probar y descubrirlos por nosotros mismos que más pues nada más amores aquí lo dejamos y ya sabéis que por favor compartidnos vuestra opinión que para nosotros es súper importante y descubrimos por supuesto que el gusto de cada uno es único e intransferible un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós